¡Muy buenos días FacuDios! Estamos aquí presentes en otro segmento de FacuTV. Estoy jugando de vuelta al Hero Storms. Vamos a jugar con dos personajes nuevos que adquirí. Obviamente el nuevo personaje que salió un poco antes de Haka. El ser primigenio. Y además que todo también hemos recibido de regalo gracias a nuestra compra de Overwatch Orígenes a Tracer. ¡Mira que trama papá! Denunciado Lince. Bueno, en fin voy a hacer esto al siguiente. Vamos a partidas rápidas para saber cómo es nuestro personaje. Primero vamos a ir con The Haka y luego con Tracer. Así es. Sigan sinalizando esto, queridos Facunderos. Porque, bueno, esta va a ser una partida un poco épica, por así decirlo. Pero tenemos que dar por lo menos hasta nivel 6 o 5 a nuestros dos personajes nuevos que adquirimos para poder jugar tranquilamente en una partida rápida y clasificadas. Pero también quiero agregarle que luego de estas partidas rápidas, quiero pasarles a mostrar lo que es el nuevo sistema de animación en lo que es clasificadas. Está muy bueno, como lo he visto. Parece una película, en serio, parece una película. Clasificados. A mí me ocupó mucho. Al fin tenemos una partida. A justo una Tracer como compañera. Pero, bueno, por lo menos la mala noticia es que, primero que nada, quiero agradecer a mi madre, a mi madre que la quiero mucho, aunque ella no se le cuenta. Muchas gracias por comprarme el Overwatch, orígenes. Aunque, lamentablemente, cuando lo quise instalarme, llevé una gran decepción. No, resulta que me trolleó el creador este, no me acuerdo cómo se llama, son como tres, los tres desarrolladores. Que yo andaba con la esperanza de que lo pudiera jugar así tranquilamente como cualquiera de los juegos de Blizzard. Pero no. Resulta ser que me pide 64 bits. ¡La puta que te parió, Blizzard! ¿No te cuesta tanto así configurar un juego para 32 bits? ¿Acaso, eh? Bueno, en fin. Por lo menos tenemos el juego. Tenemos al personaje Tracer, obtenido, sin tener que pagar, nada, ni cash, ni nada, regalado. Ahí comienza la batalla. O encima, el peor mapa de todos. Bueno, primero vamos a elegir lo que es regeneración de tejido. Al reconectar la esencia, aumenta la regeneración de salud permanente. A ver, los otros son, reduce el daño de habilidades, aumenta el daño de encambios oscuros contra el virus y mercenarios. Dos, uno, que comience la batalla. Me pongo a cavar. Este es lo lindo de jaca. Este es lo lindo. No necesito, así, usar mucha montura porque escava y aparezco en el lugar donde me puedo ocultar. Muy fácil, rápido, sencillo. Es un tanque del tipo regenerador. Porque tiene, bueno, dos últimos. Lo que es asimilación y... Asimilación. No, asimilación y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Ahí está. Practicamos el anillo ser. Listo, ya está. No, tú vení conmigo. Vení conmigo, vení conmigo. ¡Oh, no, casi! Bueno, nos bajamos a dos vikingos. Lo lindo es que con la esencia podemos regenerarnos. Si agarramos esferas es más rápida la regeneración. Porque... Yo sigo la esencia. Vení para acá. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, vamos a para acá, vamos a atacar. No, perdón, no. No, yo me voy. No, no, me bajaron de la entrada. Me bajó la torreta. Pensé que me bajó Asmodank. Vieron que ahora está el nuevo skin de Asmodank. El rey de la... El señor de las clavadas. La verdad pareció muy copado y gracioso al mismo tiempo. Porque... Asmodank es como... Es... El diseño que le guíe es muy a los Space Jam. No me digo que falta que le hubieran puesto la música de fondo al estilo Space Jam. Bueno, vamos a atacar el inmortal. Aquí para acá. ¡Ah, mierda! Me cagó, eh... Uriel. Belet. No, no es. El señor de ingenuo Belet y Uriel. Señor del cielo. Estamos del lado de Belet. Belet. Odio este mapa. Este mapa siempre lo hay porque una... Eh... No hay myth. No hay myth. Y... Resulta que... Es jodido porque... Si no bajas a Uriel o a Belet... No puede hacer casi nada. Eh... Como que... Cuando aprovechas mucho lo que es el tema de que... Para atacar. Ni para acá. Ah, no. Le activo mal. No importa. Vamos con... Ataca en al inmortal, carajo. Sigilo al enterrarse. Sí. Esto me sigue para... Me... O sea, me entierro. Y después, cuando salgo, nadie me puede tocar. Porque el teme sigilo y nadie puede verme. Eso es lo lindo. Gané, gané, gané. Gané. Sí. Vení para acá. Ja, 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 ja. Ahí está, ven ahí. Vi, vámonos, pibe. Eso les enseñará. Treisa. Mira, adivina la culona. Sonia. No sé... ¿Cómo sería la traducción original? O sea... Es Sonia o Sonia. Porque existe el nombre Sonia. Pero... Es más de película. Aquí, para acá. Listo, ya se fue. Muy bien. La... La de decencia... Únicamente la podemos utilizar... Cada vez que... Nos bajan... Vida. O sea, pero en cantidades. No así en chiquito. Por ejemplo, ahora. Ah, ven ahí. Ven ahí. Así me gustó. Un poquito de decencia. Venía en lenguita. Ja, ja, ja. Me entierro. Ahí, viene ahí. ¿Ves? Y nadie me ve. Nadie me vio. Todo bien. Ja, ja. Veamos. Nivel 7. Y los cielos caerán. A ver, lenguita. No, le erró. O le erré yo. No, no, no. Están todos juntos, no. A ver. Duración de adaptar. Aumenta la duración de adaptar. Me conviene mucho esa porque... Una. Uso a gastar. Y puedo... Ah, no. ¿Por qué la erró? Pinche vikingo. Necesito el de... No. Me juro. Listo. Me voy. Retira, tira a la pibe. Retira a la lince. ¿Eh? ¿Eh? Jeje. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Uh. 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 De pedos a pedesta. Bueno, vamos a... A base para... Recuperarnos a la totalidad. Veamos quién necesita más ayuda. Bien. Vamos acá. Vamos a... Estar a la darnos acá. Aparece de modo de la nada. Tanque. Y su... Lengua suquistruquis. Y volvieron los pelotudos estos. Ah, ok. Venga la esencia. Ok, vamos. Vamos por ellos. Vayan, 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 vayan todos. Con el inmortal, con el inmortal. Cuatro escencias. Eh... Apenita me curó, pero sirve. vamos de vuelta con el anillo enjambre oscuro muy bien, ya tenemos a lengüita y para acá, venga lengüita Eric, lo agarre a Eric listo, ya se murió falta vamos arriba, donde está uy, no, no, no le agra tiempo parece que le escupé claro, como no puedo usar la lengüita con el jefe este, le escupé un garzo asmodar muerto, genial y se murió a ver, aquí está adaptación o aislamiento yo tomo por aislamiento porque mira lo que hace silencia, silencia, ralentiza reduce la visión de un enemigo o sea, me viene bien adaptación es únicamente si, en caso de que la partida se vuelva muy jodida ahí me sirve adaptación para lo que es me ataca, me regenero me regenero, me ataca de vuelta me pudo con esencia todo juntito y para acá y para acá con el guita, el guita ahí, también ahí me pudo con esencias viene ahí mis chiquis chiquis tenedme amiguito no, 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 no no, 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 no uy, Dios la puta no alcancé a enterrarme ay, Dios bueno, por lo menos decir que es una partida rápida no, una partida contra la computadora porque si fuera una partida rápida contra las respiratorias me rompe el tuje en cinco minutos en este mapa el mapa que más me gusta es el de sagrados sagrados infernales ese es lo mejor ese es el mejor de todos los mapas porque el primero que agarra el castigador listo pues ya es partida ya es partida a ver aumenta el procedimiento eh, aumenta el procedimiento bueno, necesito esto es lo que quiero hacer vamos a hacer esto donde está secret para ocultarse ahí está, mira ahí me oculto por acá aparezco por acá y cuando surco mi velocidad de movimiento aumenta y para acá bueno, no fue no me salió no me salió como esperaba pero algo lo conseguí alejar a a Super Sonja han pasado nueve minutos de la partida vamos bien vamos rápido por lo menos terminamos rápido ya que no hay mid acá si hubiera mid estaríamos tardando eh 10 15 minutos justo porque eso es lo que dura casi un partido depende hay partidos que se prolongan más tiempo si hubiéramos cambiado la dificultad y si es medio jodido vení para acá a ti el dios a su miración y te quedaste mudo a ti el dios le voy a venir para acá jajaja jajaja ah, que has de trabado eh, lince jajaja ¡Iperión! ¿está bien? ¡Iperión! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! la fuente francesa ya está hecha bolsa Primero, lo primordial que está lo bueno siempre lo primordial y nunca en toda partida en toda partida de Hearthstone es bajar la fuente de sanación porque si no la bajamos a tiempo es muy nuestro poder aprovechar para regenerarse y seguir rompiendo las laguinas y extender más el partido la verdad muy copado este nuevo sistema de de cámaras que estoy usando ahora o sea estilo el de Hearthstone como imagen en medio solamente que acá no aparece el personaje si yo elegí sino aparezco yo como que estuviera como que se oye que tengo la vida y el maldito y todo eso y se murió ... ... ... ... ... a ver que enterraste a la petra que necesito mira ahí, mira ahí Tracer ahí amiguito, vamos a ir con el anillo ah, esta autofuente, falta esta autofuente y listo, le quedamos todo por el enjambre viene ahí, viene ahí, viene ahí vamos, vamos a dejar acá ese es un lindo tanque un tanque que se regenera se tira la lengüita y te arrastra y te cancela todo, obviamente vos me tiraste un azul ah bueno, yo tengo de jaca te la cancelo con asimilación bastante muy bien, vamos a probar ahora con Tracer nuestra nueva personaje muy bien, muy bien querida vamos a continuar ¿sabes qué? cuando escuché la voz así de Tracer la actriz me hizo recordar a la actriz de doblaje que hace de Rainbow Dash aunque no crean, no sé, es muy similar o capaz que sea la misma actriz de doblaje no me acuerdo cómo se llama la que hace la voz de Rainbow Dash en latino pero parece, suena igual pero con un tono más fino y obviamente más exaltado no como la Rainbow Dash que conocemos que bueno, tiene la voz un poco más madura pero más como se dice así de, bueno, así de expresiva pero no tanto o sea, porque Tracer obviamente es re contraexpresiva más expresiva que yo muy de mente abierta y sobre todo, bueno soy valorada por el público fanático de Blizzard y por los fans también porque, bueno es obvio que, bueno tiene buen orto tiene buen culo pero para mí está de más porque vos bucas en Google vos pones Tracer Overwatch Tracer en Google te aparece un montón de imágenes o enteras así de todos los géneros hasta la era 34 pero digamos que yo soy más fanático de Yuda Negra Widowmaker me gusta ella me gusta, no sé no sé por qué pero yo creo que Yuda Negra es mucho mejor que Tracer tiene buen cuerpo mejor culo que Tracer y no sé capaz que porque sea oscura no, pero me gusta el diseño que tiene más que todo pero bueno siempre le enganchan lo que es el a ver si Yuri le hacen Yuri con Tracer que se chifran la entrega a los culos jajajaja no no, no, no bueno en fin si tengo la suerte de conseguir una máquina mejor con 64 bits decentemente i7 o i5 por lo menos con 4 gigas de RAM DDR3 o 6 gigas si mucho más suerte o 8 mejor al poder al poder al fin rankear y partirle el culo a todos en Overwatch obviamente ya tengo elegido los 3 personajes la puta madre error vamos de vuelta como decía voy a romperle el culo a todos en Overwatch y voy a rankear al máximo porque quiero participar en una de esas torneos internacionales o mundiales en la Biscount pero yo quiero que me que me regalen la entrada o sea y que me paguen el viaje porque una que todo ando digamos que la situación económica acá es como que no alcanza no alcanza para costarte un viaje a 100 dólares a Londres Nueva York Manhattan o no no sé dónde queda no sé dónde queda la verdad de BlizzCon pero la verdad sería muy bueno tener un equipo un equipo propio de 5 jugadores o más no me acuerdo de cuántos de cuántos equipos son en Overwatch pero sería bueno así representando a la Argentina en Overwatch a los tiros ahí mis 3 personajes elegí serían lo que serían Reaper Lucio D.Va y ah y Viuda Negra Noir porque tengo obviamente me compré los orígenes tengo la versión de todos los personajes desbloqueados los 6 skins también gratuitos Tracer obviamente en Hero Storm regalada las aras de Mercy en el Diablo 3 cosa que no me gusta el Diablo no sé por qué no me gusta a mí no me gusta no le veo la gracia o sea Starcraft también el logo el logo del cuadro vendría a ser el cuadro de usuario el personaje Starcraft 2 de Gado de Boy ya me lo pasé entero las 3 expansiones me las completé enteras muy bueno muy épico el juego Winston BB en el World of Warcraft obviamente lo tengo ahí pero lo tengo a nivel 20 al Drené Monje Mío no lo juego porque obviamente es puro cash ay al fin al fin por fin cargó de una vez vamos a jugar con Tracer en partida rápida no IA contra IA bueno acrado que me tuve que salir de clasificatoria porque se me coltó de vuelta la señal de internet no sé quién me irá estará haciendo el vecino bueno pero por lo menos vamos a continuar con Tracer y luego pasamos a lo que es clasificatorias ¿sí? para ver las animaciones después de ahí seguiré jugando y haré un corte vamos a ver nuestro personaje nuevo personaje Tracer la culona de Overwatch a ver qué tan OP es la comarca del dragón bueno este es bueno por lo menos los agrarios todo eso a ver a ver talento nuevo sembraremos miedo en los corazones de nuestro enemigo esto va a ser genial esto va a ser genial bueno a ver veamos cuerpo a cuerpo encarga bomba de pulso más rápido munición relevadora pasivo ataques básicos rebelden enemigos ajá delata la batalla con la sesión de regresión y rebobina más rápido vamos a con Slip Slipstream 4 3 2 1 que empiece la batalla va por aquí ahí ya uno al top ah no este tipo se cree que está en en League of Legends nada que ver no este tipo hay que echarlo encima este que está al lado mío azul malo vato azul ya lo necesitamos ayuda a ver veamos cortito cortito la E bueno no no eso a ver a ver recargando a ver primer derramamiento de sangre ah bajaron si lo sabía lo sabía obviamente lo sabía soy nivel 1 me van a bajar fácilmente no importa vamos a ver bomba de pulso claro 44% recarga ah si porque siempre olvido la recarga si si el tipo corre dale dale puremono puremono hace uy tiempo es regreso bomba de pulso creo que es 44% trrrrrra eh muy boom boom piña ah recarga automáticamente me voy buenísimo poquito alar pero vale piña jajaja uou bien ahí vamos 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 regresión Regresión. Deja bombas. Ah, perfecto. Suministro de salud. Aumenta la sanción de espera y fuente de generación. Lo derribo. Intocable. Aumenta el daño de ataque. Vamos a... Deja bombas. Sí, la paso al menor, sí parecido. A ver, quiero tirar una bombita. Aumenta la bomba. No. Recarga. No. Justo tiempo. Justo tiempo. Vamos a... Vamos a ir por acá, por acá, por acá. Por acá, dale, por acá. Curemonos, curemonos. Tiene 20 tiros. ¿Qué hace Zulmaka? Vamos a ayudar a Zul. Esa. Aumenta carga de instalación. Balacera. Reduce el tiempo de utilización de instalación. Reduce el tiempo. Reduce el tiempo. Otorga carga de instalación. Esco espacial. ¿Cuál es la versión? Esa es la versión, ¿cierto? Subí. Piña. Esco espacial. Lo voy a poner de instalación. Para... Para... No. No. La puta madre. Los agrarios están reuniendo poder. El caballero dragón clama desde la piedra. Está muy bueno. Está muy bueno. Está bien. O sea, está... Hay que agarrarle la mano a Treyza. Hay que agarrarle la mano. Esta sí es difícil. Esta sí es difícil de usar. Lo admito. Es difícil de usar. Pero... Es cuestión de agarrarle la mano luego. Eh... Hacerle como una estrategia de tiempo. Veamos qué sigue después. Bomba agresiva. Es la que quiero. Dale. Ahí viene... Vamos con... Aquí viene la caballería. No, 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 no. No, no, no. Fájate, no. Vos no hinches las pelotas, eh. Pasa, buena. Viene ahí. Piña. Viene ahí. Pumba decía, venga para acá. Piña, jeje. Y me la puso Que lutas Y ya lo bajó el azul Molte doble Capturen al dragón La concha y su madre Dios mío Dios mío Dios mío Yo sé que algunos van a decir Que no la sé usar Pero recuerden que Está en nivel 1 O sea, estoy aprendiendo a usar No la puedo Uno no puede agarrar mágicamente Y usarla de golpe No Buenísimo Ahí está Ahí le agarré la mano Ahí está Ahí le cogí el truco Dame una piña Ah, no Este es el mío Tum, tum Trrrr ¿Quién está aquí? Ajá, bien ahí Vamos Bien ahí, vamos ahí Esa 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 Piña Yo me voy Yo me voy La concha y su madre La concha y su madre Atrás No La puta madre Me encajó Justo en cascote Yo pensaba que lo iba a bajar Dios mío Ah, Dios mío Bueno, que va Que va Está todo bien Está todo bien Bueno, tenemos bomba de SIVA Evento cuántico Aumenta el daño de bomba de pulso Contra un solo objetivo Aumenta el alcance Y la descarga de bomba de pulso Este puede servir Ah, menos mal que Nacibro Consiguió el león Vamos Ayuden todos al leóncito Che Que nos sigue A ver Si me devara Cuerba cuerpo Colocando a todos los enemigos En rayos de alcance Ah, genial Y contra Drenadora Este me puede servir El que me sana La munición que me sana Ahí está, bien Ahí Drenadora Recarga el doble de rápido Y este también me haría bien Me haría falta Hola Hola, pibe ¿Querés una bomba? Ahí está No No, no, no Ahí no Uy, no Oh, Dios mío No No, es muy jodido Lo de la agresión Salto del tiempo A ver Cuántos segundos Yo me he hecho la acción De la agresión Un segundo Ok Tenemos por lo menos Drenadora ¿Qué sigue después? Nada por aquí Recarga doble de rápido Fuego concentrado Si se vacía un cargador Sobre el enemigo Se inflige más daño Lista para la acción Recarga el momento justo Por aumentar el daño De ataque básico Ok Necesito lo que es Doble rápido Doble carga Vamos a marcar Falta que se más jodí a todos Le caen Se de este objetivo El vacío Es infinito Uh, buena esa No va Buena esa No va Si, se la puso Che, vamos Si, se la puso A estos mercenarios Como refuerzos Los agrarios Se activan una vez más ¿Quién controlará El poder del caballero dragón? Y una piña Se llena ahí Listo Eh, doble rápido Necesito la doble carga rápida Vamos a ayudar No, no, no ¡Pero amenaza! ¡Pero amenaza! ¡Pero amenaza! ¡Oh, oh, oh! ¡Meno mal que esa fe es esa! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡No, no! ¡Vamos de vuelta! ¡Oso! ¡Je, je, je! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¡Me persiguen el mutalisco! ¡Me persiguen el mutalisco! ¡Un pinche mutalisco pecuario! Ahí está, ahí está Vamos con Dios Voy a curarme Uso la montura No sé por qué Carajo no me cargó El Nexágono de Cloud 9 Me cargó el caballo nomás No importa 11 minutos 40 Tengo una bombita de pulso bravo No Hola Hola, vengo así No, esa Ven ahí Me mando a apurar Buenísimo Me encanta ese ruido Como gasta el cargador a lo loco Fue la mejor O sea, doble carga Pero me cura A poquito, o sea O sea, me cura por Me cura por cara de descarga Chao Eh, yo me voy ¡No! Me la puso Me bajaron mal Y bueno, por lo menos Bajamos bastante Eh, bueno Nos faltan estas fuentes de nación Y el núcleo Nada más Capturamos mercenarios, carajo Necesitamos a estos mercenarios Como refuerzos Y sí Obvio Necesitamos a estos mercenarios Como refuerzos Y ¿Qué daño? ¿Hace caso? Dale, diablo Zul Nova Ah, no bajaron a Claro Falto yo Y Y Nacidro En fin Lo veloz Muy bien Vamos a seguir todavía Haciendo locuras Con Tracer Necesitamos a estos mercenarios Como refuerzos Diablo, ayúdame, carajo Está bien ahí Piña Ven ahí, ven ahí Ven ahí A ver Llena teleplomo Reluza la intensión de cuerpo a cuerpo Y repele Ah, repele Genial Regresión te sana La bomba que golpean Generan otra Ah, genial Vámonos, pibe Obvio que debe doler ¿Dónde es tanto? Tengo una bomba para ti Tengo una bomba para ti Puso Ahí está, se murió bien ahí No, no, no Yo me voy, yo me voy No, no, no Regresión, regresión, carajo Regresión, pibe Vámonos, pibe No Dios mío Aún no sé manejar bien Lo que el tema de la regresión Pero lo que esta relación Cuerpo a cuerpo Y bomba de pulso Bueno, eso sí Ya le tengo la Ya le gale la mano La clave está en la regresión Ahí está la clave De todo La regresión Igual ya ganamos la partida Así que No creo que me necesitan Igual Me gustó mucho El personaje bastante Con un poco de Práctica Es ideal para Trolear partidas Ideal para Trolearlos a todos Veamos Bueno, ya estamos Ya jugamos con Tracer Y ahora Univente nos queda Jugar Y terminar En lo que es con Clasificatorias Tracer obviamente Hasta la mitad Clasificatorias Vamos a meternos De golpe Y con esto Vamos a terminar Ahora no En medio del partido Si, al fin Carajo Al fin La bahía de Almanegra Miren Este es lo mejor Este es lo mejor A ver Vamos a elegir a Nacibro Nacibro Now You are in Youtube Now A ver Miren esto Cambio Antes se anima Ahora está La aparición de los personajes En cada uno de nosotros Como jugador A ver El jefe Será Cefito O sea El es el único Que puede Banear El puede Banear al jugador Y para ver Tenemos la opción Para elegir Todos los héroes Así Antes era Pasarle por abajo Únicamente Lista en lista Pero ahora es Completo Full Mirá Que bien Que buena aparición A ver Banearon A Dimming Ok A ver Frank Banearon A Morales Equipo azul En selección Ok Tral Rotgar Gloria A la Horda Tral Infernal Buenísimo Por el trono Helado Anubarak Anubarak Flagra Mi turno El llamado Buenísimo Está buenísimo Es una película Es como si estuvieras Jugando En una final O sea Pero Yo estoy En la loma del orto Y los demás jugadores Pro están Ahí Allí Estos sonidos Ahí jugando Todos juntos En equipo Yo estoy Solito Fuera del equipo Sin poder hablar Con ellos Alasol Betada Ah Banearon A Alasol Buen punto Alasol Es bastante Jodida Aparte Es healer Pero es jodida Con los ataques Que tiene Quedan Uno Y Dos Tres personajes Del otro Vamos Vamos Que llegamos Cefito Está baneando Banea a Nova Cefito Banea a Nova No Azul no Nova No 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 Yo más Yo más Van 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 To Nova To Nova Yo Tenía que aparecer Una tracer Equipo azul Lili Lili Harlan Lili Harlan A ver Aclara Lista para la Lista para la acción Cefito Bien Tenemos Tral Nasibro Johanna Lili Nova Iridan Anubarak Tracer Regar Y el último es Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Elegí Creeper Sagara Ahí está Viene ahí Al fin Y comienza La batalla En cinco Cuatro Tres Dos Uno Bahía De Alma Negra Ah Dios Cuanta Emoción Y ¿Qué les pareció? Está muy buena ¿No? La animación La nueva animación Que tragaron En clasificatorias Muy real Se siente Muy real Es como Estar En Los torneos De Blizzard Ahí presente De esa sensación Pero bueno No es lo mismo Estar allí Y estar acá No es lo mismo Debe ser mucho mejor Estar ahí presente Con todo el público Viéndote Y La gente Viendo cómo jugás Y todo eso Cómo confías En tu equipo Al lado del uno Al lado del otro Así Que raro En alguna no muestra A esta Nivel de Cercicatoria Vamos a comenzar Vamos por bot Mi alma está preparada Mi alma está preparada Crystal Voodoo Devuelve salud Y mana Vamos a elegir esta Y bueno Mostra vez el caballo En serio Y comienza Bueno como soy especialista Con el Cibro Bueno es un Summoner A mi le cambiaron La araña Tumularias Muro zombie Sigue igual Plaga de sapo Le cambiaron Mida voz Y ritual Voodoo Veamos Araña Muro zombie Ah no Que hija de Vení para acá Yo me voy No 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 Menos mal Que la agarré a tiempo Me agarró de abajo La hijo de puta En fin Bueno como ya les conté El Cercicatoria Sacar todo Es jodido Necesito ayuda Apúrenle nene Necesito ayuda De la buena Voy en caballito ahora Y tal vez apunte Mis cañones Hacia sus enemigos Tenemos a Elidan A lugar aquí Que no me chape Que no me chape Carga 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 Esto ha sido lo que es Hero Storms La presentación De los dos personajes Nuevos que hemos conseguido Como De Haka Y Tracer Espero que les haya gustado Like, suscribirte Dejando acá tus comentarios Tanto en Facebook Twitter Como acá en Youtube Y será Hasta la próxima Yo me quedo acá jugando A ver si podemos ganar Esta partida de Tercicatoria Con el Ciclo Y bueno Será Hasta la próxima Adiosito Amigos míos Parece que ese héroe Ha vuelto por más No, yo me voy Me voy Uh Vaquita de San Antonio Mercenarios Señor de Mercenarios Teclamos Listo Y ahí está